Y vamos a pasar nuestra presentación en una mayorita mexicana con esta cuanteta que vencimos todo. Fuerte el aplauso para recibir a don Andrés Lora, a Renato Venezuela, a Don Lleguera y a quien nos tenga sido venidos en esta calle. Fuerte el aplauso para recibir a don Andrés. Fuerte el aplauso para recibir a don Andrés Lora.